La oración es la invitación permanente del Padre para que sus hijos entren a su presencia en su trono para tener comunión con ellos. Bienvenidos queridos hermanos, que la paz de Dios gobierne su corazón. Estoy verdaderamente emocionado el día de hoy. Le quiero contar que desde ayer miércoles se comenzó la repartición de las primeras 20 estufas chispa. Estoy muy emocionado. Ayer ya enviaron una o dos fotos, hoy mandaron más fotos. Las familias están siendo bendecidas. En algunos casos también hay fotos de dónde solían cocinar y dónde van a cocinar ahora con la estufa chispa. Estoy muy emocionado. Fueron 20. Habíamos dado dos antes. Quiere decir que llevamos 22 estufas ya entregadas y mañana terminarán la instalación. Porque no es solo de llevarlas, sino armarlas, instalar la chimenea y entrenar a la persona. Hay fotos de niños. Yo estoy conmovido, muy emocionado. Esto va a ser enorme porque la palabra dice que aunque el inicio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y yo estoy emocionado. Yo creo que vamos a poder servir a nuestra generación con la generosidad. Ya mi cabeza está pensando en muchísimas ideas. Pero le tengo una noticia todavía mejor. Como me habló la empresa, nos contactó la empresa y nos contó que ellos se van de vacaciones, me parece que el 15 de diciembre. Entonces teníamos nosotros que hacer la entrega antes. Así que ya no pudimos juntar dinero todo noviembre y darles el primero de diciembre, sino que de inmediato, desde ayer, tomamos todos los fondos que teníamos y compramos. Escuche usted, 44 estufas chispa. Quiere decir que vamos a llegar ya a las 44 en el mes de diciembre. La gente linda se está volcando en la iglesia. Una pareja de hermanas, o sea, hermanas, familia, dispusieron con su corazón ir y poner una bolsa de víveres junto con cada estufa. Así que la gente es linda y recibió su estufa y también una bolsa de víveres. Y en diciembre haremos lo mismo. Estamos emocionados buscando unas ollas, buscando unas cosas adicionales para cada familia. Pero el doctor Joel, que es un miembro de la iglesia, un asiduo servidor en la iglesia del Shaddai, él y su señora son médicos. Y hoy temprano me contactó y me dijo que qué me parecía a mí la idea de que ellos fueran a realizar una jornada médica en la entrega de las 44 estufas. Imagínense si además podemos servir a los niños y servir a los papás. Así que estoy verdaderamente feliz. Yo le pedí a medios que nos vayan juntando los clips de videos y que nos junten las fotos de las familias para que ustedes puedan ver. Yo tengo el sueño de una gran galería llena de fotos con cientos y con millares de familias bendecidas con su estufa mejorada. Pero fíjense, llevamos dos, ahora 20 son 22 y 44. Vamos a terminar el año con 66 familias bendecidas. Yo le enseñaba las fotos a Cecilia hoy. Y le decía, cuando hacía la comparación, porque me mandaron unas fotos dónde cocinaban y dónde van a cocinar. Y dijo, esto le va a transformar la vida y va a sanar muchas cosas y prevenir enfermedades también, especialmente los niños. Así que estoy feliz, estoy emocionadísimo. Y una vez más le pido su colaboración. No tienen que ser cientos ni miles de quetzales o de dólares. Puede ser muy poco, pero por favor, una ofrenda continua de manera que todos colaboremos a vencer a la pobreza, por lo menos ahorita en este sentido, con estufas mejoradas para nuestro prójimo. Estoy muy emocionado. Bueno, a ver, regresemos a nuestro tema, queridos hermanos. Estamos hablando del lugar secreto. Hoy me voy a restringir al lugar secreto y solo un pasaje particular. Mateo 6, 6 y Mateo 6, 18. El Señor Jesús se dirige al pueblo y en esto que llamamos el sermón del monte, que se encuentra en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, es posiblemente el cuerpo de enseñanza de Jesucristo el más completo. Y el Señor Jesús, en el capítulo 6, en el verso 6, se refiere al tema de la oración. Se refiere a los que son hipócritas y andan enseñando que oran y dice, así no es. Tú, dice, cuando ores. Ahora, es interesantísimo, no dice, si oras. Él da por sentado que todos nosotros oramos. Dice, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y entra al lugar secreto. Y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Igualito dice, en el verso 18, con respecto al ayuno. No seas como los hipócritas que ayunan y enseñan la cara larga. No, no, no. Tú, entra en tu aposento, entra en el lugar secreto con tu ayuno y Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público. Este lugar secreto es el mismo que está en el Salmo número 91. Dice Salmo número 91, verso 1, de la versión Pasión o de la versión King James. Dice así, cuando tú te sientes entronizado, fíjense qué interesante, en el lugar secreto, tú estarás al abrigo del Altísimo, del Todopoderoso. Ese es el lugar de la protección divina. Todavía dice sentado y dice entronizado, sentado en el trono. ¿Con quién? Con Cristo. Es lo que dice el libro de Hebreos. Entrad confiadamente al trono de la gracia para obtener gracia y favor para el oportuno socorro. Misericordia, perdón, y favor para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué es el lugar secreto? El lugar secreto lo llamaría Moisés sitio de reunión, tabernáculo de reunión o el lugar de encuentro. Es el monte Sinaí. Es el monte Sinaí, me refiero a Moisés y a Israel con Dios. O es el aire de la tarde en el jardín cuando Dios bajaba a visitar a Adán y Eva. A Dios le gusta, no es que le guste, querido hermano. Dios busca la comunión con sus hijos. Por algo nos salvó, por algo nos dio el espíritu de adopción, por algo nos llama hijos, por algo nos llama amigos. Es una cosa extraordinaria. Él espera que tú y yo vayamos a encontrarnos con él. Yo soy padre de familia. ¿Qué padre de familia no quiere que lo vengan a visitar sus hijos? Ahora, en mi edad y en nuestra situación con Cecilia, nuestros nietos. Es la felicidad. Aquí entra Gabriel, es la felicidad. Lo viene a saludar a uno con un amor. Gabriel es mi nieto mayor. Con un amor. Y después entra Agatha, que es linda. Ahora tenemos uno nuevo, solo que es bebecito de un mes y fracción. Y en Estados Unidos tenemos a Harold. Y Harold tiene a Harold Enrique. Ustedes no tienen idea que todo nuestro día circula alrededor de este niño que es un amor. Ahora, ¿qué es lo que uno quiere? Quiere verlos. Quiere la visita. Es exactamente así. Si nosotros, siendo padres imperfectos, queremos eso, cuanto más nuestro padre que está en los cielos. Y entonces, el lugar secreto es ese sitio que debemos buscar. Mire cómo lo dice, cómo lo describe. Entra en tu aposento. Pues puede ser en su habitación, puede ser en su oficina, puede ser donde usted se sienta bien de estar solo con Cristo. Ahora, una recomendación de mi parte. Yo voy a darle a usted una serie de elementos. Ya lo va a ver. Estoy muy contento de poder servirle en esta área particular de oración. Voy a usar los devocionales. Voy a usar los programas para que todos crezcamos en nuestra comunión, en nuestra intimidad con el Padre. Recuerde cómo lo describo. La oración es la invitación permanente del Padre para que sus hijos entren a su presencia en su trono para tener comunión con ellos. Y eso es lo que dice entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, mi plan es compartir con usted para que usted pueda hacer crecer su vida de oración. Y hoy, esto es lo básico, 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 esencial. Consíguese un lugar, a lo mejor en su aposento, como dice, en su casa, en su hogar, en su oficina, donde sea. A lo mejor es un jardín, yo no sé. Usted busque un lugar. Ese lugar secreto que usted va a dedicarle a Dios para que sea el sitio de encuentro. Y aquí viene mi consejo. No se ponga usted a hablar y hablar y hablar y hablar y a pedir y a pedir y a pedir. No. Más bien a esperar en él para escuchar su voz. Que sea un diálogo, no un monólogo, por favor. Por hoy lo dejo, pero quiero hacer algo. Hay personas que nos ven, linda gente, en Estados Unidos. Muchos. En el estado de Nueva York, en el estado de la Florida. Allá en Michigan tenemos unos seguidores, unos discípulos maravillosos. Tenemos gente en muchas partes de Estados Unidos. Y hoy celebran el Día de Acción de Gracias. Entonces, desde la mañana han circulado los correos electrónicos de gente linda, de hermanos y hermanas, que me tienen en su lista de correos. Y que entonces vienen los saludos. Feliz Día de Acción de Gracias. Bendecido Día, etcétera. Bueno, pues yo quiero hacer eso entonces. Y saludar a todos los que celebran el Día de Acción de Gracias. Porque no solamente lo celebran en Estados Unidos. Hay muchísimos estadounidenses que viven en otros países y lo celebran. Incluso acá en Guatemala hay muchas familias que lo celebran. Así que yo quiero bendecirles y decirles o incentivarles para que durante su almuerzo o cena de Acción de Gracias, el centro verdaderamente del momento sea el agradecimiento a Dios por sus bendiciones. Así que les dejo. Y nos vemos mañana, que será un día viernes. Jesús es Señor. Con el Dr. Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.